No mato, no mato En memoria de isla Es lo que digo, yo no veo a los coreanos jugando a esto, la verdad Les veo más jugando a los Overwatch que a Counter Los chinos aún tienen recreativas contra caperras Que juegan a lo que quieran, que juegan a lo que les pongan Se llaman pachinkos Si se lo muere FK Si se lo muere FK ¡Que suerte chaval! Vaya mato 96, 96 1, 2, 3 1, 2, 3 Sí, eso, uno un poco corto Sol Sí, Sol, Sol, claro que sí, Sol Ahora sí que Sol me estoy quedando así mal ¿cómo que qué pasa? ¿te parece normal? es que tía, tú, tú no, te parece normal, a ver, a ver vaya suerte, vaya suerte chaval ¿cómo lo he grabado? es un poco de trabajo, perdón es un poco de trabajo, perdón